Música Gracias por seguir con nosotros. Ayer les presentamos en el transcurso del programa, muy brevemente, lo que se estaba desarrollando en la maternidad de los minas, que es una protesta del personal médico administrativo, porque llegó una información respecto a una presunta privatización y esto generó una serie de reacciones, las cuales vamos a compartir con ustedes. Primero, vamos a ver ya de manera más amplia lo que fue esta protesta, que en primeras horas de la mañana los medios de comunicación se hacían eco y lo que decían los empleados de la maternidad de los minas, que estaban afuera. Recuerden que la maternidad de los minas es una de las principales de la República Dominicana, una donde más nacimientos ocurren en el país. La maternidad de la alta gracia y luego la maternidad de los minas, son de las dos principales que tenemos, que tienen un personal grandísimo, tienen una capacidad y un servicio, sobre todo a las mujeres de escasos recursos, las familias, las mujeres, digo las mujeres porque son maternidades, trabajan el tema de embarazos y los partos de las diferentes modalidades. Entonces, sobre todo para esa población que no tiene acceso a los principales servicios públicos o no tiene también servicios de seguro médico, si bien el gobierno ha llevado a cabo un proceso a través de Senasa de afiliar a una cantidad o a la mayor cantidad de ciudadanos, estábamos hablando de 10 millones que se buscaba detener en tanto en la parte entre lo subsidiado y lo no subsidiado, es decir, que todo el mundo estuviera o se acogiera a la seguridad social en el país. Lo menos cierto es que hay una población que no tiene, no les llega, no ha podido acceder a ellas y en muchos casos esa población es la que va también a esos hospitales públicos donde la asistencia es completamente gratuita. Y lo hemos escuchado, no solo cuando se habla del caso de las parturientas haitianas, sino también de las dominicanas que te dicen, están consumiendo el presupuesto público. ¿Por qué? Porque el sistema, la atención ahí se da de manera gratuita. Entonces, en el día de ayer surgió esa manifestación y que luego el presidente de la República reaccionó. Vamos a escuchar en un primer momento lo que planteaban en horas de la mañana cuando se llevó a cabo esta protesta. Estamos aquí frente a la Maternidad San Lorenzo de los Minas, donde el personal está manifestando su inquietud y su desacuerdo con la privatización de dicho ser. Aquí están todos los gremios de salud apoyando esta lucha y no sabemos realmente qué está pasando. Aquí están los médicos, las enfermeras, las secretarias, el personal de enfermería, todo médico, todo el mundo. Aquí están, laboratorio, Rayo X, todo el personal de la maternidad de los Minas están aquí diciendo no a la privatización de los servicios de salud a través de la maternidad San Lorenzo de los Minas, el hospital de las mujeres pobres, el hospital de los de a pie. Así es que nos oponemos totalmente a que esta maternidad sea privatizada. Lama, escucha, la maternidad lucha. Esto fue lo que en primer momento despertó la alarma y los medios de comunicación y diferentes personas se hicieron eco de la información porque previamente no se había escuchado nada de intereses de privatizar el centro de salud o que se esté llevando a cabo algún procedimiento para cambiar el aspecto administrativo. Ante esta situación, tanto el Servicio Nacional de Salud, de hecho cuando esto ocurre es importante porque te dice que algo falló. Algo falló ya sea en el término de comunicación, en términos de cómo explicar los procedimientos o en términos de las gestiones que se están haciendo porque hay como dos versiones. Primero, luego de que los médicos empezaron a hacer la manifestación, entonces ya hubo una respuesta por parte del Servicio Metropolitano de Salud que es al que le corresponde el Gran Santo Domingo, entonces negando de que se estuviese en un proceso de privatización. Luego, hubo una manifestación por parte del Servicio Nacional de Salud en ese contexto y también el Presidente de la República emitió un comunicado, o no emitió un comunicado, sino respondió a cuestionamientos de los periodistas que hicieron en torno a lo que se plantea con relación al Hospital de los Minas. Y realmente preocupa porque es, vuelvo y reitero, una de las principales maternidades de este país. Si nosotros vemos, por ejemplo, los índices de la cantidad de cada año, digamos primero de enero, dicen los niños, el primer niño o niña del año, usted se va a encontrar o es en la maternidad de los Minas, o en la maternidad de la Acta Gracia, o es en la Ciudad Sanitaria, que también recibe una gran cantidad de mujeres embarazadas, y en este caso, las que tienen seguro de salud. Entonces, siempre va a escuchar que dentro de los principales está la maternidad San Lorenzo de los Minas, y por eso la preocupación de la ciudadanía. ¿Qué dijo el Presidente de la República ayer cuando se le preguntó respecto a la protesta de estos empleados del sistema público, que ahora pasarán, o dice que sigue siendo público, pero a través de la administración del hospital? Vamos a compartirlo con ustedes para que escuchen de la propia voz del primer mandatario lo que dice que se está haciendo, se va a hacer con relación al Hospital San Lorenzo de los Minas. ¿Y esta supuesta privatización, Presidente, que se denuncia hoy? Nadie que esté en su sano juicio, nadie que esté en su sano juicio, puede pensar que se va a privatizar y que la maternidad sea nada. Ahora, yo le pregunto a todos ustedes, porque ese es un chantaje que hay acá cuando se está haciendo y se está llevando organización a un lugar y se están auditando también los fondos públicos, y se están controlando los fondos públicos, entonces dicen, están privatizando. Eso es todo, ahí lo que se está haciendo es un proceso como se están haciendo en todos los hospitales, que se está auditando, entonces se tiene el chantaje de que van a privatizar. Ahora, nosotros vamos a seguir controlando los fondos públicos, y se van a seguir creando voluntariados para que supervisen esos fondos públicos de la sociedad civil, que van a ser desde pastores, sacerdotes, juntas de vecinos, sectores que van también a cuidar. Ya ustedes escucharon, el presidente calificó de chantaje, es decir, que en la mente de nadie puede creerse que se va a privatizar, que lo que se está haciendo es llevando organización, sin embargo, no deja de preocupar, porque bien lo plantean de que, de acuerdo a las cartas, y en el día de ayer, les dije que había tres comunicados más la declaración del presidente, lo hizo el hospital San Lorenzo de los Minas, lo hizo el Servicio Metropolitano de Salud, lo hizo el Servicio Nacional de Salud, y también el presidente de la República. ¿Y esto por qué? Y ahí está la raíz principal, es que el hospital, de acuerdo, y ahí también hay que aclarar, porque el presidente dice autogestión para la mejora de la fiscalización, no recuerdo si dijo autogestión de manera más específica, pero del aspecto de la fiscalización, y entonces dice el Servicio Nacional de Salud, esto es un proyecto que se está llevando en el hospital San Lorenzo de los Minas para que puedan tener su administración, y que por eso se está llevando a cabo. Entonces, la gente se preocupa, ¿se preocupa por qué? Porque tenemos los centros de salud que son de autogestión. Los centros de salud que son autogestión es una manera de privatizar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque los centros que son de autogestión, las personas van a ir y tienen que llevar, tienen que tener un seguro médico, tienen que tener un seguro médico. Un ejemplo de autogestión es la ciudad sanitaria, la ciudad sanitaria que tiene la maternidad y también el pediátrico Hugo Mendoza, las personas que van ahí, obviamente, tienen que tener un seguro de salud para recibir asistencia. Puede tener tanto el SENASA, contributivo subsidiado, o también cualquier otro servicio de salud. Eso es lo que se plantea, y por eso la preocupación de estos empleados que ustedes estaban viendo en ese momento, de que si efectivamente se va a privatizar, porque aquí me permito leer lo que han reseñado los médicos respecto precisamente a lo que han dicho las diferentes entidades. Tanto el Hospital de los Minas, el Servicio Regional Metropolitano de Salud y el Servicio Nacional de Salud niega de que se vaya a privatizar el centro y que básicamente lo que se ha dicho, y voy a, voy a, el hospital no va a ser, no se va a privatizar, el correo estaba mal redactado, la nómina la pagará el hospital y se mantienen los derechos adquiridos, pero necesitamos que vaya al hospital y que hable con el personal. Nosotros, los que estamos aquí, estamos satisfechos con la respuesta que nos dieron. Eso expresó el presidente del Colegio Médico Dominicano de la filial Santo Domingo Este, Rafael Santos, al revelar que el organismo debe hacer más para calmar la incertidumbre. Es decir, que hay una preocupación, es válida, con relación al Hospital San Lorenzo de los Minas, porque vuelvo y reitero, si estamos hablando de un centro médico que pasará a una autogestión, es decir, que ya el presupuesto, y se dice, también es algo importante, que los médicos y las enfermeras no van a perder los derechos adquiridos. ¿Qué ha pasado? Recuerden que cuando hubo el cambio del tema de la seguridad social, que pasó, se pasó del sistema del reparto al sistema de capitalización individual, hay una cantidad de personal que ha quedado sin los beneficios de la seguridad social y ha sido una lucha que ha tenido que irse subsanando a través de resoluciones y otras situaciones. Y es válida la preocupación de ellos en este contexto, porque si ellos figuraban en la nómina del Servicio Nacional de Salud como empleados del Estado, empleados públicos que tienen unos beneficios adquiridos, ahora que pase a la gestión del hospital de manera directa, se puede entender que hay un cierto mecanismo de independencia del Poder Ejecutivo, que ya no va a ser el Estado como contratante, sino el Centro de Salud, que va a ser la entidad rectora la que tiene que ver con estos casos. Entonces, en cierto modo, se puede entender un aspecto de privatización. Por eso es importante que se aclare y que pongan sobre la mesa todo lo que hay con relación al Hospital San Lorenzo de los Minas, que reitero, es una maternidad de suma importancia en el país, que asiste a miles, miles y miles de mujeres pobres, las que no tienen ningún tipo de condiciones para acceder a los servicios médicos, que de hecho hay instituciones u organizaciones internacionales que aportan y llevan a cabo programas, precisamente en hospitales como el San Lorenzo de los Minas, en el hospital en la Maternidad de la Alta Gracia, en el de San Pedro de Macorís, en diferentes del país, precisamente porque la población que allí acude es la población más necesitada, la más vulnerable, la que es excluida, la que no tiene esos accesos que debería tener todo ciudadano, pero que no está garantizado en un 100%. Entonces, cuando se vayan a hacer estos cambios en una entidad que tiene tanta trascendencia en la vida, sobre todo de las personas pobres, es importante que el Estado tenga los puntos sobre las IES, o sea, que todo esté claro. No simplemente una respuesta diplomática o una respuesta política, decir, esto es un chantaje, no, es un derecho que tienen las personas a reclamar y a que les manifiesten claramente lo que está ocurriendo, que les digan qué está pasando, porque si el Estado no comunica, si las entidades que tienen que llevar a cabo la información no lo hacen de la manera correcta, al que es afectado no le queda de otra que ir a protestar, que salir a reclamar sus derechos para que entonces el Estado tenga que responder. Esto no es lo que debería ocurrir, debería ser lo contrario, empezar a socializar, empezar a comentar, empezar a decir para que la gente tenga un nivel de conciencia y conocimiento de lo que está ocurriendo, pero si eso no se da, pues el derecho a huelga es un derecho y el derecho a protesta es un derecho constitucional. Este gobierno ni ningún otro puede calificar una manifestación pública como un tema de un chantaje, es un derecho, es un derecho constitucional y el propio PRM, de hecho, cuando estaba en la oposición hacía mucho énfasis en ese punto. Entonces no podemos ni permitir ni caer, volver a tener ese intento de desacreditar las manifestaciones o los intereses de las personas aludiendo a que es un chantaje, a que es un complot contra el gobierno, a que es gente de la oposición que se la está llevando a cabo. No, son respuestas que necesita una población y que el Estado está llamado a darla. Y si no lo dio en el momento adecuado y si no utilizó los canales correspondientes para hacerlo, pues entonces tienen que asumir las consecuencias de esa falta de comunicación. Que lo mismo pasó con relación al dengue. Ah, el dengue se ha politizado. Bueno, pero todos coinciden, todo el que conoce, el que es técnico, el que es especialista te dice, el Estado no hizo lo que tenía que hacer en cuanto a la promoción, prevención y orientación a la ciudadanía sobre esta etapa en que el dengue se reproduce más fácil. Es muy lindo, no lindo, de hecho es más fácil, valga la redundancia decirlo, decirle a los medios de comunicación como una salida política rápida, eso es política, eso es la oposición, esto es un chantaje para quitar un poco, tratar de quitar responsabilidad de lo que tiene el Estado frente a una situación que se ha dado, cuando en la práctica no es así, cuando en la práctica no es lo que debe ocurrir. Lo que debió pasar, si ese correo se malinterpretó, como estaba diciendo el presidente del Colegio Médico de la filial Santo Domingo Oeste, pues el que redactó, la persona responsable, tanto el Servicio Nacional de Salud y el propio Centro de Salud, San Lorenzo de los Minas, debió decirle al personal lo que estaba ocurriendo y lo que iba a pasar. No de la noche a la mañana aparecer y que manden un correo y que nadie entiende que se diga, ah, esto lo van a privatizar, lo primero que se va a tener miedo es que yo soy un empleado público, ahora quién va a responder por mí, dónde están mis prestaciones, cómo se va a manejar este aspecto, porque sin lugar a dudas no es lo mismo una administración estatal que una administración privada. Y estamos todos de acuerdo en que haya mayor fiscalización, en que haya mayor veduría, en que haya comités que se creen para el manejo de los fondos, en que haya una comisión que es la que vigile cómo operan los hospitales que tanto se necesitan en el país, porque hay una deficiencia en la atención del servicio público, en la atención a los ciudadanos que van a los centros de salud. Pero esta no puede ser una, digamos, una excusa para también el gobierno quitar o intentar quitar mérito a quienes están reclamando un derecho que es propio. O sea, yo tengo derecho a manifestar, tengo derecho a hacer huelga. El presidente de la República no le luce salir a decir, es un chantaje. Usted es el presidente de la República, usted tiene que administrar todo lo que está pasando en el sistema público y usted tiene que darle respuesta a una población. Si la gente no lo entendió bien, es decirle, mire, aquí hubo una mala interpretación, esto no se va a hacer así, esto no es esto, esto es lo que hemos planificado, esto es lo que se va a presentar y transparentarlo, porque cuando la cosa se hace de manera transparente, usted no necesita recurrir a calificativos para desacreditar a unas personas que con su justo derecho están reclamando, porque las enfermeras, los enfermeros, los médicos que salieron y el personal administrativo que salió a manifestarse es porque siente el temor de que sus derechos sean afectados. Y lo que tiene que dar garantía el Estado es que esos derechos no se van a afectar y usted puede estar seguro en el lugar donde está. No salir a decirle que es un chantaje, porque el derecho constitucional a la protesta, a la manifestación, es un derecho fundamental, reconocido por la Constitución Dominicana y el presidente de la República, ningún funcionario puede pretender que una persona tenga que dejar, digamos, renunciar a esos derechos simplemente para que no se le interprete que está haciendo un boicot en contra del gobierno. No, no es en contra del gobierno, la gente tiene sus propios intereses y en base a esos intereses precisamente tiene que manifestarlo al presidente o a la autoridad de turno. ¿Le guste o no le guste? Porque administrar un Estado no es que me tenga que gustar lo que la gente diga y de hecho los políticos son los mejores en ese sentido. Hacen alianzas o están con organizaciones o con partidos, no necesariamente les guste la persona, pero por el interés que tienen que hacerlo deben de hacerlo. Entonces lo mismo ocurre con la ciudadanía. Te puede o no gustar lo que diga el ciudadano, pero es el ciudadano al que tú le tienes que responder. Es el ciudadano que está pagando esos impuestos, es el ciudadano el cual eligió de una manera u otra que su administración esté en el gobierno. Entonces decirle a una persona, eso es chantaje, eso es politiquería, o esto es motivado por... No es la respuesta que debe de dar un primer mandatario, sobre todo ante una situación que es preocupante. Vuelvo y reitero, la maternidad de los Minas es la principal, una de las principales maternidades de el Gran Santo Domingo y la República Dominicana. Entonces es muy delicado cualquier tema relacionado a ello, y sobre todo cuando se esté hablando de tema de privatización o no, porque hay muchos modelos que se van hacia la privatización que la gente no lo entiende y no lo sabe. Ahora, cuando en la práctica todo comienza a operar, dicen, ah no, pero ya esto no es público, eso es privado, ya hay que pagar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Y entonces tiene un impacto que al final las personas no lo pudieron medir. Yo creo que el gobierno en ese sentido tiene que tener mucho cuidado a cómo va a reaccionar para que no termine cayendo en lo que le cuestionaba al PLD durante los 20 años que estuvieron en el poder. Hacemos una brevísima pausa, señor director, al regreso más. Gracias por ver el video.